¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 14 de febrero, estamos en el pronto cumpleaños de Jairo, serenata de parte de tu esposa y tus hijos. Disfrútala con el mariachi juvenil. Primera clase. ¡Gracias! 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 Bueno Jairo, feliz cumpleaños! ¡Gracias! Se aceleran de parte de tu esposa y tus hijos. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños y nos acompañen con las palmitas! ¡Gracias dos! ¡Lista! ¡Las palmas! ¡¡Las palmas! ¡Chap! ¡Cha 바�! ¡Schap! ¡Cha! ¡Chap! ¡Gracias! ¡ телефita! ¡Chap! ¡Chap! Happy birthday to you, happy birthday para Jairo, happy birthday to you, que los cumpla feliz, que lo venga a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Una bulla para Jairo, una bullita. Ahí vamos a entonar una canción, que te cantemos, vamos a pasear con emoción, tu cumpleaños, vamos a decirle con amor, que Dios te bendiga y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar, de mi parte, nada de la vida te mandará. Que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos, que los cumpla feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, vamos a decirle esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que la Virgen lo tiene que cuidar, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Bueno, yo quiero darle gracias a mi familia que está acá reunida Pues igual sabemos que no podemos hacer una reunión muy grande Pero pues los que estamos, somos los que somos O sea, somos los que lo queremos, lo que nos ofreciamos con mucho cariño, con mucho amor De parte de tus hijos, de parte de mis hermanos, que te queremos con todo el corazón Que cumplas muchos años más, que Dios nos lo cuide, nos lo proteja siempre ¡Bravo! Bueno, la siguiente canción es de parte de tus hijos, para ti Jairo con mucho cariño Que pasen y lo abracen, y esto te dice, cuando yo quería ser una amiga Y el aplauso bien bonito para él, para que tus hijos se escuchan ¡Gracias! 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 Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre ni la mano, solamente sus consejos ¡Gracias! Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba Años que vienen despacio con que la rectitud avanza ¡Gracias! 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 La estrella metre contrexia para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre es muy fuerte, él es muy inteligente, él es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasemos adiós, porque mi padre ya está lleno, serán cubiertos de ruedas sus cuerdas y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, mi querido, porque tú puedes enseñar, y es que la verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos molestó. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide, mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué va a suceder. Bueno, la siguiente canción es de parte de tu esposa Jairo, que pase y lo acompañe, y le doy un besito bien romántico. Esto que dice cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años. Cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años. Qué mundo tan diferente. Y aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes, que se miran. Sí, sí, parece que fue noche a ver, que nos habíamos abrazado, que nos llevamos un te quiero, que nos dimos por enteros, y en secreto murmurados, nadie nos va a separar. Cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años. ¡Ah, ah, ah! Las vueltas que dio la vida. ¡Ah, ah, ah, ah! Nuestro amor siguió creciendo y levantó, y con él nos fue envolviendo. Ah, 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 ah. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Y parece que fue anoche que nos abrazamos Pero es un te quiero Que nos dimos por enteros Y el secreto murmuramos que nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido ¿Cómo dice? Hacer que pase lo nuestro El abrazo Dorito Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y que resuene las trompetas Este show va a comenzar Para que nos sigan en todas las redes sociales Para que nos sigan en todas las redes sociales Hoy tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños que se tuvió Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo viva Por el cariño de este corazón Porque tu fuiste más que yo El aplauso fuerte para el que se escuche Apague la luz Apague la luz Apague la luz Porque amar sin luz es tan nochecita Con seguridad en la oscuridad se llaman bonita 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 Y aprende la luz Ya queremos luz ya queremos verte Sigue muy feliz y sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la oscuridad se llaman bonita Para pasarte en la casa con las manchicitas Dame un abrazo feliz Dame un abrazo formal Que sea para ti, para nosotros Así nadie quiere Por ver, así nadie quiere Por ser de la botella Sabes lo que nos vas a invitar Fuerte el abrazo Para alguien que se escuche Claro que sí Bueno y ese aplauso bonito Este obsequio con mucho cariño El calendario 2021 De María Chihuahua Y para despedirnos Esto muy bonito de parte de tu esposa Para que lo saques a bailar El Rey de los Lágrados Para que lo saques a bailar por favor Y esto que sona así Y las palmitas arriba A ti amado mí Te amo y te deseo Que tu vida sea llena De felicidad En este día precioso Llegando con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y bien trabajador Si eres dueño bendito Perdóname, te pido Tu nombre se merece Hoy otro malardo Te voy a mi serenama Con música y abrazos Que toque el barrio En este día especial Todos celebraremos Nosotros cantaremos Y que la paz de Dios Que esté en tu corazón Una bullita fuerte para el que se escuche Y las palmitas arriba Cha, 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 cha Hoy tu esposa y tus hijos Familiares y amigos Te felicitamos Padre Rey de los Lágrados El pastor El pastor has ganado Con muchos sacrificios Escuensos y desventos Que a tu familia Y que la paz de Dios Y que la paz de Dios Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Todos celebraremos Los besos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Que cumplan mucho más El aplauso bonito para el que se escuche Sí señor Otra, otra, otra Solo ella quiere otra Una bulla Los que quieren otra Una bulla Esa sí Bueno La ñapita Claro que sí ¿Qué canción les gustaría? Tenemos canciones como El Camino de la Vida Mi Talismán Si los dejan Me nace el corazón Me gustan mucho Amigo Mi querido Cascarrabia ¿El Alejandro Fernández? La Viquina ¿Qué es la de Alejandro Fernández? ¿Cuál? ¿Cuál se llama? Alejandro Fernández Alejandro Fernández ¿Cuál? ¿La de Alejandro Fernández ¿Ya no canta la suerte? Sí señora Sí, porque yo quería saber ¿Fue la primera? Mi querido Cascarrabia Mi querido ¿Sí? Bueno Mi padre ¿Cuál es ese? Mi padre es el mejor Ah Mi padre es el mejor Mi padre Mi viejo Mi viejo ¿A qué quieres? No, 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 tú quieras Un poco de amor Si nos dejan Para siempre Para siempre es muy linda O Qué bonito amor Si quieres Me nace el corazón Me nace el corazón Me nace el corazón Vale 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 Me nace del corazón, me hace el gusto de mi vida No sé, no sé, disculpe, que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su voz, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón, me hace el gusto de mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe, que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor que te ensina, me nace del corazón Y el corazón me domina, y usted me enamoró Quiero decirle mi gozo, que no hace poquito tiempo Sintiendo ese cuerpo, sintiendo ese cuerpo Quiero beber de sus manos, el agua de amor divino Que no hace poquito tiempo, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted El aplauso bonito para ellos, muchísimas gracias a todos por haberlos invitado De esta manera se despide su mariachi juvenil Primera clase, hasta pronto, que pasen buena noche No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar